1, 2, 3, 4 No hay lejos ni cerca, no existen las distancias Cuando existe la amistad, solo la palabra es realidad Puedes estar muy lejos, no importan las lejanías La amistad sin complejos, no pierde la armonía De lejos se aman, de lejos se encuentran De lejos se hablan, de lejos se respetan Me parece a veces, muchas veces, que de lejos se ama con creces Que de lejos nos sentimos muy cerca Que ese lejos está, aquí a la vuelta Y yo estoy seguro, que me estás sintiendo En estos momentos, nos estamos viendo Y puedo jurarlo, a veces se tengo Y puedo sentirlo, yo consigo hacerlo De lejos se aman De lejos se encuentran De lejos se hablan Y de lejos se respetan Y de lejos se respetan Me parece a veces, muchas veces Que de lejos se encuentran Que de lejos se ama con creces Que de lejos nos sentimos cerca Que ese lejos está, aquí a la vuelta No hay lejos, ni cerca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!